Buenos días, amigos y amigos del Montonero. Estamos ya en el 2022. Ya quedó atrás el Bicentenario que fue desperdiciado por la inepcia, la negligencia y la dejadez de los que nos han gobernado. Estamos hablando de Sagasti, Vizcarra y también Cuchisco y Castillo que no sé dónde está parado. Castillo es un hombre que no es tonto, es un hombre listo, que tiene carácter, lo hemos visto como le he gritado a un periodista. Pues algo eso no tiene nada, no sé ni lo que quiere. Y aún más él no es consciente de eso, porque ustedes recordarán que el señor Toledo, más allá de los problemas que se le han encontrado, no se dedicó a gobernar él, sino que tuvo gente apostado que lo hizo y lo hizo bien. Y en cierto sentido también lo hizo el señor Humala y por cierto Alan García, ¿no? Pero no tenían ellos mayorías en el Congreso. Y sin embargo gobernaron porque supieron consensuar en ciertos puntos. Y la vacancia pues nos asomó en ese momento, ¿no? Entonces hemos tenido un pasado mejor, digamos, no óptimo, pero mejor. Y hoy día tenemos una presidencia en el señor Castillo que es realmente de lamentar, ¿no? No sale, no habla, entonces lo que piensa, da tumbo, tiene una primera ministra pues que va a la a los a la sierra y firma un acta para cerrar las mineras, es una cosa impresentable, ¿no? Nadie lo hace, ¿no? Tenemos un ministro como el señor Avelino Guillén que fue bueno hace treinta años y que ya está en retirada y que no sabemos qué hace ahí. Y por uno tenemos a un ministro de justicia que es el señor Aníbal Torres, que era un hombre académico con una buena prestancia y se dedicó a gritar y a decir tonterías, ¿no? Por lo menos en el área constitucional que yo conozco a algún, dice tonterías. Yo no sé si sean cosas inventadas por él o por sus asesores son muy deficientes. Pero habla con tres y medio, ¿no? Y y así vamos viendo, ¿no? O sea, con un presidente que no sabe nada, que no habla, que habla con tuntún, que no tiene ideas, que tiene miedos, y con ministros que lo acompañan mal. No quiero decir nada del ministro de Economía y Finanza porque es un campo que no me corresponde. Pero lo que sí lo he visto en algunas presentaciones es muy eufórico, no muy triunfalista, ¿no? Y cree que estamos en el mejor de los mundos. Y los técnicos dicen que maneja cifras, pues, pero hay cosas que no saben. Pero eso se lo dejo a los especialistas, ¿no? A mí. En tu caso, el gabinete tiene muy mala onda, por así decir. Se ve mala. Y otra cosa que se pensó antes y ahora debería hacer es reducir el número de ministerios. Yo honestamente creo que en este país el Ministerio de Cultura está de más. Antes, cuando existía en el Segundo Nacional de Cultura, estaba adscrito en educación, funcionaba muy bien. Y mejor que ahora. Ahora lo que ha servido es para contratar a Swin y gente por el estilo, ¿no? Y hasta hacer parte de tonterías. Entonces, lo primero es que hay un presidente que no funciona, que escoge ministros que no funcionan, y así sucesivamente. Entonces, el futuro no es muy a la hueca. Bueno, tampoco hay que esperar para ver qué es lo que sucede, porque recién iniciamos el año. Muchas gracias.